Buenas a todos desde Oblivion, estamos en un top 8 las mejores invocaciones del juego base, o sea, base las mejores invocaciones porque aquí no entran los de una vez al día y tal, aquí solo se puede hacer de las que tu vas tirando. Y bueno, aquí voy a tener en cuenta los siguientes datos para la hora de ponerlo cuando estemos explicando, que van a ser la invocación por supuesto, el nivel mínimo que se requiere para lanzarlo, la magia que te va a costar al principio con cero de conjuro, yo me he puesto, estoy en ordenador, me he puesto unos 200 o por ahí de conjuro. De quien podemos obtenerlo, de que comerciante, normalmente sean del gremio de magos, nos lo puede dar, y el oro que nos cuesta y el tiempo que nos va a durar. Si lo conozco intentaré también decirlo cuanto, la forma en que lo compramos, y ahora volvemos con el primero. El octavo es el Daedrod, que cuesta mínimo un nivel experto de conjuración, unos 384 puntos de magia nos va a costar, aunque a mi me cuesta menos, yo lo tengo con 73 porque me he puesto conjuro el 200. Los datos lo podemos obtener de Selena Orania, una maga del gremio de magos de Bruma, y de Atragar, que estaré dejando ahí arriba la foto, que lo podemos obtener del gremio de magos de Chorro. Dura, nos costará unos 1619 de oro, y nos durará la invocación 30 segundos. Vamos a invocarlo y a ver si quieren responder. Si no, lo veré yo. Vale, la gente huye. Lo voy a tener que matar yo, ¿no? Lo voy a tener que matar yo, ¿verdad? Bueno, para que veas, voy a hacer comparando alguna espada a cero, el daño que se le pudo hacer. Estoy en nivel fácil, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Bueno, pasemos al siguiente bicho. En el puesto 6 está el campeón esqueleto, para sorpresa de muchos, de mi también. Ya sabía que era fuerte, pero no tanto. Nos costará un nivel experto, como antes, no cambia nada. 395 de magia, yo... 76. Lo conseguiremos de atragar, el de creme de magos de Chorro, como ya habíamos dicho. Nos costará 1666 oros. Y costará 25 segundos. Vamos a invocarlo, a ver qué pasa. Y como podéis ver, creo que sufre menos daño que el otro. Esto es un campeón. Vale, sí que es un campeón ahí. A ver, como podéis ver. Lo que pasa es que este ataca con más... Con más velocidad, podría decir, creo que es. Y bueno, pasemos al siguiente. El siguiente es la araña de Aedra. La conseguiremos también por mínimo experto. De momento los tres primeros son expertos. Nos costará unos 405 puntos de maná. A mí me cuesta... 78. Lo podemos conseguir de Selena... No, de Gaspar Estelline. Que es de la Universidad Arcana. Así que creo que necesitaréis las recomendaciones. Y poder acceder a la Universidad. O de Atragar. Atragar por lo visto tiene muchos hechizos. El de Chorro, como ya habíamos dicho. Nos costará unos 1706 de oro. Y como hemos visto ahí, 20 segundos. Y el daño que le puedo hacer es el siguiente. Como podemos ver. Porque se va curando y todo. Si es verdad que sufre más daño que las otras. Pero básicamente que te tira rayos y se cura más. Vale, siguiente. En el puesto 5 encontramos el Atronate de Tormenta. Aquí ya necesitaremos nivel maestro. Nivel maestro mínimo para conjurarlo. Nos costará 520 de magia en un principio. A mí me cuesta 100. Ya son cifras mayores. Lo podemos encontrar de Vigue el Precabido. Que lo veremos en el gremio de Magotes Kingra. Por 2193 monedas de oro lo tenemos. Y 40 segundos de invocación que está bastante bien. Aquí vamos a ver... Estos bichos ya son más fuertes. Como podemos ver. Y vamos a ver lo que nos cuesta matarlo. Como podemos ver esto ya... Estoy con el TGM, ¿vale? Porque si no me matan. Estoy en un nivel muy bajo. Apenas he hecho las primeras misiones con este personaje. Así que... No he hecho ni lo de Kevats. Vale, me ha dado sangre este bicho. No sé cómo puede ser eso. En el puesto 4 encontramos al Sr. Dremora. Que nos costará unos 571 de magia. A mi 109. Lo conseguiremos con nivel maestro, como evidentemente. Y lo podemos obtener de Bolanaro. Que lo podemos ver en el gremio de Magos de Bruma. Esto nos costará 2.408 de dinero. Ya digo, todo esto puede variar de tu nivel de Elocuencia. Lo que puedas regatear al comerciante. Y no durará 35 segundos. Y esto es lo que... Más o menos con una espada de acero normal. Estoy en nivel fácil para que os hagáis una idea. Espérate que ahora... Espérate, espérate. ¿Qué le ha dado a la gente esta por atacar? Vale, vamos a ver cómo reaccionaría. Este me está tirando cosas, pero no sabe que estoy con el TGM. Así que no me puede hacer daño. Como podéis ver, le están atacando esto. Le están atacando esto. Supongo que están con un nivel normal. Y así van a la suya. Vale, como podéis ver, no le hace mucho daño con sus flechas. Así que me lo voy a cargar yo. Tiene dificultad fácil, ¿vale? Así que no me puede hacer... No me puede hacer daño. Joder, joder. Vale, se lo han cargado, por lo visto. No sé qué va a pasar. Se ha pasado la invocación. Vale, el siguiente es un Chivilay. O... Chivilay. Que siempre me cuesta pronunciarlo. Nunca... Siempre digo Chivilian. Bueno. Esto ya va en el top 3. Aquí ya se nota que son fuertes, la verdad. Y aquí ya necesitamos tener la primera parte del gremio de magos. Porque... Solo lo podemos obtener de él. Solo lo podemos obtener de... Borisean. Que se encuentra en la parte... Dentro de la Universidad Arcana. Y que ahí necesitamos el gremio de magos. Las recomendaciones para entrar. Así que necesitáis la primera parte del gremio de magos. Yo también lo estoy necesitando. Porque quiero obtener a este bicho. Necesitaremos 624 de... De maná. A mí me cuesta... 120. Nos costará... 2623 de oro. Y... 30 segundos de Chivilian. Vamos a comprobar cómo funciona. Vale, ahí vemos que la gente... Que tengo mucha infirmia. Infamia. Vale. Bueno, no me pega. No son tan resistentes. Pero sobre todo es porque tienen mucho... Mucho reflector de maná. Mucho reflector de magia. Lanzan descargas. Se curan. Invocan. Por eso son bichos que merece la pena tener. Y pasemos al top 2. Igual que en el top 3. Este lo podemos obtener únicamente de... Boliseal. Que estará en la Universidad Arcana. Bla, bla, bla. Y nos costará 676 de maná. A mí... A mí me cuesta... 130. 2.841 de oro. Y 25 segundos de fantasma. Vamos a invocar el efecto de la penumbra. Y como podéis ver directamente no le hago daño. Así que no sé cómo enfrentarme a este bicho. Bueno, podéis ver, ¿no? O sea, por que os hagáis una idea. A este tienes que pegarle con una arma encantada. Voy a ver si tengo algo por aquí. Voy a pegarle con esto mismo, que es lo único que tengo. Vale, como podéis ver... Es bien fácil, ¿eh? Es bien fácil para que os hagáis una idea. Así que bueno, voy a esperar a que se pase la invocación. Para empezar... Vale, le está pegando con flechas. Pero este guardia no se da cuenta que no le hace daño. ¿Esto tiene algo? Ah, no. Bueno. Pues bueno, pasemos al siguiente. Voy a ponerme las pavas. Aquí tenemos... Muy odiado por los magos. Y creo que también por los guerreros. Al liche. Al liche. Liche de las profundidades. Creo que se llama. O licha seca. No. No tengo ni idea. Nos va a costar... 728 de magia. ¿Vale? A mí me cuesta... A mí me cuesta 140. Salta 10 puntos aquí. Bastante en lo normal. También solo podemos encontrar combo y sean. Así que también a pasarse el gremio de magos. La primera parte al menos. 3060 de oro. Creo que no está mal. Porque este bicho la verdad es que invoca. Resistencia magia tope. Dura bastante. Tienen bastones. Lazan sus propios hechizos. Y... 20 segundos. Así que está bastante bien. Y merece bastante la... Vamos a invocarlo. A ver lo que pasa. Y... Como podemos ver aquí. Al menos se le puede pegar a diferencia del otro. Tengo que enseñaros lo que hace. Aunque yo creo que... Vale. Me están echando contra la vida. O cosas así. No sé si invocan. Eh... Vale, vale. Aunque está pegando a la gente, ¿no? O algo así. Bueno, se ha muerto... Ese es el solo. Pues bueno. Este es el vídeo. Después tenemos varios... Varios más. Como podría ser... Canfra. Pero eso ya no vale la pena. La verdad. Yo recomiendo que se suban con Juro. Que es simplemente... Dar. Si eres... Si eres nuevo... Creo que... No sé exactamente... Qué hechizos son más, pero... Después tenemos que invocar... San... ¿Invocar al oso? Como mola. No lo he visto en mi vida. Bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más Tops de Oblivion, decírmelo. Suscribíos. Comentad y compartid. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós.